Ayer Hoy Como decías en un susurro Que me estaba equivocando y con amor Me hiciste ver que hay ciertas cosas Poco importantes si tú quieres más de mí Por fin Entendí Que ni como me he visto ni cuanto Vaya la iglesia valdrán más que el amor Y mi preocupación Por quienes tengo Alrededor Ahora Espero Ser capaz Señor Ayúdame Amén 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 Gracias.